¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos? Este próximo video por ahí es una canción que se llama, se titula Hablemos, es una canción que por ahí volviera a ser famosa el muchacho este Ariel Camacho que falleció lamentablemente, Ariel Camacho y los plebios del rancho pero este, es una canción por ahí originalmente del grupo Los Mier una composición por ahí, no me acuerdo el nombre del compositor, si alguien quiere poner el nombre aquí debajo se los agradecería, pero es un señor que pertenece a una agrupación que se llama este Impacto de Montemorelos, lamentablemente ya falleció parece que falleció de cáncer por ahí lamentablemente, pero es una canción muy bonita que obviamente grabaron ellos primero, pero este ahorita Ariel Camacho recientemente, antes de que falleciera, lo grabó y le salió muy bien en mi punto de vista, es una canción que me gusta mucho lo que dice es muy este lo que dice la letra, muy 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 perrona y pues aquí la vamos a sacar, ya la sacé anteriormente para la gente que tiene acordeón de mi, la sacé en el tono de mi mayor ya que esta canción está grabada con Ariel Camacho en el tono de mi mayor más que, pues obviamente el estilo de ellos es con guitarra, aquí tuve que improvisar y ahorita voy a improvisar y la voy a sacar para los que tienen acordeón de sol la voy a sacar en tono de re, que es un tono muy similar a lo que es mi es un poquito más bajo, si ustedes saben el orden de lo que vienen siendo las notas musicales que es do, re, mi, fa, sol, así, do es do, re, es do, re y luego está mi es decir que re está un poquito más abajo, más grave más bajita que mi pero se canta muy bien de hecho a mi me gusta más en me gustaría más cantarla en tono de re ya que está un poquito más bajita y ya no te da fuerzas tanto especialmente para uno que trabaja en la música muy seguido y pues cuando la voz cae algo cansada pues de repente el tono de mi sería un poquito muy alto vamos a sacar aquí disculpen los errores si es que salen errores ya que como les dije estamos improvisando aquí lo voy a improvisar aquí en vivo a ver si sale dice más o menos como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio tono de re mayor en acordeón de sol dice es necesario amor que platiquemos un segundo solamente bueno pues como les dije vamos a improvisar ya que esta canción pues no es este no es con acordeón ahorita la hice ahorita improvisada vamos a hacer en tiempo despacio y luego la vamos a hacer más despacio te diría ok vamos a hacerla más despacio esta canción es un bolero es tiempo bolero tanto como fue grabada así con los Mier al igual con este con Ariel Camacho la grabaron en tiempo bolero así que vamos a hacerlo esa entradita que va es una entradita que hacen los boleros este tradicionalmente vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahora despacio dice mira muy bien esta parte de la correa no que es el abanico porque miren si estamos trabajando para afuera o hacia adentro y traten de usar los dedos que estoy usando una vez más traslacito y el abanico no está y luego tienes que hacer ese voy a hacer una vez más y luego vas a hacer el adorrito esto es forma sencilla obviamente tienes que saberte bien la escala de re para hacer estas canciones si le quieres meter el trineo como le metí aquí se puede hacer eventualmente con práctica luego va a hacer luego va a hacer la entrada que son cuatro pisadas que es de segunda, de re, que es la es uno, dos, tres y finalmente cuatro, tres segunda al llegar aquí en esta posición automáticamente comienza a cantar el cantante vamos a estar haciendo lo que viene siendo los acordes que van ahí porque no ahí va mucho adorno y vamos a improvisar ciertos adornos que puede hacer ahí en la canción porque como les dije pues esta canción es con guitarra es necesario amor que platiquemos cuando dice platiquemos ahí mete una posición de esta que viene así no la tienes que meter en la corión pero se escucha bonito si la metes aquí viene siendo un un fa sostenido eso va a ser es necesario amor que platiquemos un segundo solamente y luego mete este menor que viene siendo aquí un si menor va a ser es necesario amor que platiquemos un segundo solamente si menor para que no haya tercera tercera viene siendo sol tercera de re sol va a ser es necesario amor que platiquemos un segundo solamente puede hacerle así para que no haya malas interpretaciones es necesario amor que me concedas un segundo tu atención y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes cuando no vienes amor hace tiempo que ya no dices que me amas y a ti ese detalle segunda ese detalle segunda que es la jamás se te pasa por eso quiero tercera por eso quiero que hablemos claro primera que me concedas que me concedas un segundo tu atención ahí antes de entrar al estribillo que es el coro va a ser otra vez el adornito que ya hizo en la en la en la introducción que me concedas un segundo tu atención y lo hace otra vez cuando tú haces al llegar aquí a esta posición otra vez comienza el coro otra vez hay algo que está empañando nuestras vidas como dice vidas es la segunda de re hay algo que está empañando nuestras vidas no es necesario que lo diga tercera eso lo siento aquí en la piel segunda no temas primera que yo jamás te dejaría segunda aunque haya sido siempre lo más hermoso que hay en mí ahí comienza la música otra vez amor quiero pensar que somos yo y mi soledad la que la que me impide esas cosas a pensar por eso quiero que hablemos claro y me concedas un segundo tu atención hay algo que está empañando nuestras vidas no es necesario que lo digas eso lo siento aquí en la piel no temas que yo jamás te dejaría aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí vamos a ver cómo es que lo acaba ahí este Ariel Camacho ya para terminar esta canción o la acaba así como tipo cadetes es 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 estás golpeando aquí lo que viene siendo la segunda de re ya finalmente caes en un acorde de re que es re y este noto aquí o así yo jamás te dejaría lo más sagrado que hay en ti y es todo raza espero que les haya gustado y para la gente que tiene acordeón de sol échale ganas del acordeón y pues puro para adelante dejen comentarios aquí aquí está el botoncito para que se suscriban y para que miren otros videos similares a este ahí les encargo el canal miren los playlists que tengo tengo una infinidad de canciones de videos de todo lo que ustedes pueden imaginar de diferentes grupos escalas adornos ejercicios de todo raza saludos y y y y y